¡Hola a todos amigos, colegas, astrólogos! Bienvenidos a la práctica de hoy. Hoy, junto con los miembros VIP de Mira tus estrellas con Loleana, vamos a estudiar con muchísimo respeto y realmente con mucho profesionalismo, las estrellas de Argentina. Y es que vamos a estar viviendo este 22 de octubre las elecciones presidenciales de Argentina, el país argentino. Con muchísimo respeto hice el estudio bien profundo de tres candidatos, solo de los tres principales candidatos. Mirando Wikipedia podemos ver que el día 22 de octubre van a ser las elecciones ya presidenciales y que vimos que en la primera vuelta el señor Javier Milei quedó en primer lugar, en el segundo lugar quedó la señora Patricia Bullrich y en tercer lugar quedó el señor Sergio Massa. Y bueno, basándonos en esta información que nos da Wikipedia, vamos a mirar las estrellas de ellos tres, que son los que están de primero repuntando y vamos a ver cuál de los tres tiene, cuáles son sus estrellas, cuáles son sus energías y cuál de los tres tiene la cosa aparentemente como más fácil. Lo que les voy a sugerir es, aunque vemos que unos tienen más transformación, el señor Javier Milei tiene un nuevo ciclo en su vida, definitivamente. La señora Bullrich tiene como la concentración de grandes poderes y alianzas, es que va a ser y el señor Massa tiene una energía, bueno, es el que tiene la energía como más suave, más suave no, más fácil. Yo les digo lo que veo y ustedes lo están viendo conmigo.